De vuelta, con más información le damos a conocer que este Jueves Santo se ve impactado por un hecho de violencia que ocurre en la zona 6 capitalina. Karen Juárez se ha trasladado al lugar para brindarnos más detalles al respecto. Karen, buenas tardes, adelante. Vanessa, buenas tardes, gracias. Nos hemos trasladado precisamente a la 16 avenida y primera calle de la zona 6 capitalina. Esto porque se registra un hecho armado en contra de una persona de aproximadamente 20 años de edad. En este momento, pues ya el Ministerio Público se encuentra realizando las pesquisas correspondientes para determinar el hecho o este crimen que se ha registrado, donde hay quedado alrededor de 10 cascabillos alrededor de la víctima. Cabe destacar que durante este hecho armado, tres personas han resultado heridas, dos de ellas que retornaban de realizar masa para realizar tortillas. Ellos son dos personas familiares, una señorita de 23 años que responde al nombre de Jessica Alejandra Rodas y también un menor de 9 años que responde al nombre de José Alejandro Tucún Rodas. En el caso de Alejandra Rodas, ella recibió un rozón de bala en el brazo izquierdo y el menor Alejandro Tucún Rodas, de 9 años, él también recibió heridas en el brazo y en las costillas, por lo que fue trasladado al Ix de emergencias. En este momento, pues ustedes van a poder a través de las imágenes, como ya el Ministerio Público se encuentra realizando este trabajo para determinar de qué se derribó este ataque armado. Y así mismo también que no se conoce hasta este momento el nombre de la persona que se encuentra fallecida, por lo que se ha especulado que ha sido un ataque directo. Y en el caso de las personas heridas, pues ya les comentaba, ellos retornaban de realizar masa para poder elaborar tortillas. Ellos también residentes de esta área. Es así como se ha tornado este jueves santo una jornada violenta, porque también se han registrado otros ataques armados. Uno de ellos en zona 25 y también en Vía Lobos. Con esta información, Vanessa Retorno a Sudes.